Música Hola señores muy buenas, de verdad que es un placer como siempre por aquí por AMEC 47 Señores hoy vamos a analizar un tema muy interesante sobre todo con un libro escrito por un amigo que lleva el nombre riesgo en la economía global hay que decir la economía en el mundo está sufriendo muchos cambios hay muchas cosas novedosas que están pasando en las diferentes economías de los países tanto de Latinoamérica como también en el resto del mundo la economía, hay que saberlo, puede sufrir algunos cambios repentinos puede ser por algunos factores de guerra, de desastres naturales, de malas políticas implementadas por algunos gobiernos son varios elementos que pueden provocar que la economía de un momento a otro cambie y para hablar de este tema tan interesante como es la economía global este libro escrito por el amigo y hermano Dari Javier, quiero dar la bienvenida a mi hermano Dari bienvenido, verdad que para nosotros siempre es un prestigio cuando se trata de estos temas de economía que tú nos visitas aquí, bienvenido hermano tú sabes, gracias mira el libro aquí señores, mire, ahí tiene que portada, que belleza miren, mirenlo ahí ahí está J, para mí siempre es un honor estar contigo aquí y la frecuencia con que yo he venido aquí y trato estos temas he descubierto algo el que es malo tú sabes que tú llevas a un economista por dentro ¿es verdad? sí, sí no, relaja sí, sí tú hablas de política y de temas que tú manejas ha progresado mucho en la entrevista pero al final del día tú terminas cayendo en los pies de la visión a mí me gustan esos temas porque de verdad que la economía si ustedes se pueden ver, tiene que ver con toda la vida la economía, el que es, la economía tiene que ver en todo yo creo que es una ciencia interesante pero el prestigio hermano que tú está aquí y ahora este libro, Dari, es, yo estuve viendo los temas quiero decir señores que este es un libro de texto que tú tienes aquí aparte de estar muy actualizado con lo que está pasando con la economía del mundo de este tiempo es un libro que puede ser utilizado por cualquier universidad háblanos de este tema, Dari por qué hacer un libro como este no solamente la portada, sino el contenido que tiene, que lo estaba viendo en términos generales, por qué hacer un libro de este nivel mira, Jay, para mí y para cualquier economista que le ponga atención al entorno internacional en el ámbito económico y político y obviamente desde el punto de vista geopolítico tú te vas a encontrar con múltiples temas que ahora mismo están colocando en una situación difícil a la economía global fíjate cómo se llama el título del libro riesgos en la economía global no está diciendo riesgo de la economía global porque si tú dices riesgo de la economía global ya tú estás haciendo el calificativo entonces riesgo, o sea, dentro de la economía global hay riesgos y cuáles son esos riesgos tú parcialmente comenzaste a señalar algunos pero lo resaltante son que hemos visto muchas tensiones geopolíticas y dentro de eso también están las tensiones comerciales fíjate algo interesante que en México acaba de ocurrir unas elecciones y gana José Andrés Manuel López Obrador e inmediatamente Donald Trump tuitea felicitándolo pero además de eso Trump dice se puede conversar con López Obrador es un hombre de carácter claro, verdad y cuando tú tienes carácter te respetan en cualquier ámbito resulta que el comercio de México y Estados Unidos ha tenido muchas tensiones en los últimos tiempos y particularmente lo que es el tratado de libre comercio de libre comercio de México con Estados Unidos y problema migratorio también y problema migratorio y está el otro problema de las relaciones de Estados Unidos con China pero también están las tensiones geopolíticas con Corea del Norte correcto pero es un tema está el problema de los precios de los combustibles a nivel global la misma economía mundial después de la crisis del 2008 2012 2012 después de esa crisis la economía global no ha sido igual y hay siempre la certidumbre de que se pueda repetir la crisis en fin son una serie una gama de temática que envuelven ahora mismo a la economía global y de eso se trata dentro del libro sin dejar de tocar cuestiones que pueden afectar de manera directa a nuestro país o a la región de América Latina y también está el caso de los mercados financieros internacionales entonces están recogidos acá he hecho una reflexión que yo pienso que es útil y como yo digo me da el privilegio de ser testigo presencial de los hechos porque estamos viviendo verdad entonces está escribiendo un testigo presencial de los hechos correcto hermano quiero comenzar ya a profundizar en algunos temas que están planteando ahí y temas que son reales en la economía mundial hay que plantearlo así por ejemplo por ejemplo para este año que ya ya estamos ya a mitad de año puedo decir a más de mitad de año ya vamos al segundo semestre al segundo semestre en la economía por ejemplo global se prevé que será de un 3,1% lo que tiene que ver en todo el crecimiento a nivel general del mundo ahora también hay que decir que este crecimiento hay ciertos riesgos hay cierta incertidumbre en muchas economías que tienen que ver directamente por ejemplo con países como nosotros que somos tercermundistas o en vía de desarrollo como se dice ya economía emergente ahora en qué nos afecta por ejemplo a nosotros a esta parte del mundo de Latinoamérica esos riesgos que podría a pesar de ese crecimiento esos riesgos que existen ahí que mantienen algunos países con alguna incertidumbre en qué nos afecta a nosotros eso de manera directa mira Jay es interesante tu pregunta porque hoy en día estamos frente a una economía interconectada lo que ocurre en cualquier parte del mundo repercute en otra de lo que menos tú te imaginas entonces vamos a suponer el petróleo verá alzas continuas de los precios del petróleo como caídas repentinas pueden afectar a las economías de la región de repente los precios del petróleo se colocan a precios elevados presiona a las economías no productoras de petróleo como el caso nuestro es un impacto directo pero también si los precios del petróleo a nivel mundial aumentan de manera exorbitante entonces beneficia a otra parte de la economía por ejemplo Venezuela claro si los precios del petróleo suben nosotros lloramos pero Venezuela celebra porque su financia aumenta entonces hay un impacto directo nos vamos por el lado del comercio internacional en la medida que se cae el comercio internacional eso implica menos demanda de bienes y países como el nuestro verdad que exportan bienes y generan divisas entonces lo está afectando de manera negativa y si la economía global se derrumba por ejemplo hay un elemento importantísimo para la economía dominicana que es el turismo lo impacta de manera directa pero está el otro elemento trascendental como es la inversión extranjera directa entonces te afecta verdad y ni decir de las tensiones políticas entonces por eso te dije que todo lo que ocurre en el mundo se interconecta uno con otro a un país lo puede afectar más trascendental que otro por eso es que si tu ves la portada del libro como a ti te gustó mucho es un etetocopio tomando el pulso a la economía global entiende entonces esos pulsos son los riesgos por eso es los saltos que da en eso claro hermano pero mira el caso de los combustibles vamos a decir hablando del petróleo que es un producto que aunque suba hay que comprarlo de manera obligatoria y como tocaba decir afecta directamente a la economía por ejemplo con países como nosotros ahora va pasando el tiempo pasan los años pasan las décadas vamos a seguir todo el tiempo desde tu punto de vista como economista dependiendo del petróleo o sea como combustible porque se habla de combustible fósil de electricidad de vehículos pero es esencial el petróleo todavía mira Jay vuelve y hace otra pregunta interesante hasta ahora el mundo depende directamente en una proporción muy elevada del petróleo y se han hecho intentos de migrar hacia energía natural y se entiende verdad que con el gas natural se reduce los precios del petróleo se reduce el uso del petróleo y las finanzas de los países tienen más holgura sin embargo los intentos que se han hecho hasta ahora no han sido muy fructíferos son mínimos y se habla del uso de vehículos con gas natural pero se habla del uso de energía con gas natural energía solar cuando se planteó la primera vez el uso de energía natural que es usando la tierra verdad con producto materia prima para convertirlo en gas natural el mundo que ocurrió allí ocurrió en la crisis alimenticia en el 2009 no podemos olvidarnos de eso ¿por qué? porque los grandes países como China y la India que fueron los que más se impactaron que más se utilizaron en en esa en esa situación eh producen trigo producen arroz producen maíz y entonces esos alimentos sirven para consumo final por un lado pero sirven de materia prima para otro ¿qué ocurrió en el mundo entonces? entonces vino la crisis de los alimentos y hubo que echar para atrás entonces es un problema de hasta qué punto podemos usar o no eh la dependencia del petróleo porque si tú te das cuenta un avión utiliza benzina eh que es el combustible de los aviones o acturo y las plantas de energía que suministran energía eléctrica dependen del petróleo los vehículos terrestres el transporte marítimo hay una alta dependencia de eso y de hecho la tecnología se ha desarrollado sobre la base del petróleo y su derivado entonces no podemos decir cuándo sería el fin del uso del petróleo como como materia prima bueno es un asunto sustitutivo hasta ahora no se visualiza así de repente y y hay un problema es que en el mundo se produce el petróleo que el mundo va a consumir lo que consumimos y están quienes lo van a comprar si tú te vas a la regla de la oferta y la demanda eso te dice entonces que los precios del petróleo no pueden subir tan desorbitantemente porque la regla de la oferta y la demanda te dice bueno si hay muchos compradores y hay muchos vendedores entonces va a haber un equilibrio pero si hay muchos compradores y pocos productores entonces aumentan los precios que ha ocurrido entonces porque se rompe con esa regla natural de la economía o ley que sucede entonces que hay un elemento que es lo que lacera y provoca el aumento de la vulnerabilidad de los precios que es la parte especulativa gente que está tú sabías que ahora mismo en el mundo en este 2018 hay gente comprando petróleo con destino al 2050 gente que compra en petróleo que no saben cuándo lo van a usar ni nunca lo van a ver y gente que vende petróleo que nunca lo van a producir entonces todo se tramita por papeles y a eso es lo que se ha llamado en los últimos tiempos se ha llamado la economía de casino en este caso hermano tú tocaste un tema o sea que me llevó a una pregunta por ejemplo este país es un país pequeño ¿verdad? sí, sí claro uno de los países más pequeños pero aquí es un país que no se hace planes a 20 a 30 años quiero caerte un paréntesis cuando yo conozco una señora que cuando dice este país es pequeño dice tú quieres ver si es pequeño vete de a pie de Higüey a Pedernales a ver si es verdad que es pequeño pero es referentemente hablando con otros países ¿verdad? pues claro que sí entonces aquí ningún gobierno ha planificado me ha hecho planes de tener reservas aquí no tenemos reservas de nada yo me equivoco aquí no tenemos reservas de petróleo aquí no tenemos reservas ni siquiera de alimentos de nada ¿a qué se debe eso? porque esto debería ser una proyección de cada gobierno que haya ahí incluso de departamento que quizás tiene que ver con economía puesto de planificación ¿por qué no aquí? bueno eso va a depender de la capacidad que tenga el país para hacer ese tipo de almacenamiento pero se puede hacer no se puede hacer y los recursos que tenga entonces el país no dispone ni de espacio físico ni de recursos por ejemplo tú te preguntas vamos a suponer que tengamos una reserva de petróleo aquí ¿a dónde tú la vas a poner? ¿para qué? y además no te la van a suministrar porque estamos bajo el esquema de la OPEP y entonces nosotros tenemos una cuota asignada creo que son 55 millones de barriles de petróleo diario que entran aquí al país entonces ¿por qué no te puede consumir tanto petróleo? no te puede no te pueden vender más de eso ¿por qué no te puede consumir tanto petróleo? pero Jay ¿cómo funcionan las industrias aquí? eso es verdad ¿cómo funciona el consumo de energía eléctrica? las empresas el consumo diario que hay aquí el servicio todo el transporte el transporte uno lo ve por el tamaño dice 55 millones 55 barriles de petróleo diario pero eso es para ti solo cuando el pago en país entero entonces no es mucho así es y por eso te digo el país no es tan pequeño como uno piensa así es hermano vamos a una pausa comercial y seguimos conversando con el economista y abogado Dario Javier volvemos en breve seguimos conversando con el amigo y hermano economista y abogado Dario Javier hermano la situación que se viene dando hace mucho entre que tú lo mencionaste ahorita Estados Unidos Corea del Norte y también China que está implicada en esto conflictos bélicos restricciones comerciales esto no crea hablando de riesgo un riesgo un riesgo un riesgo geopolítico para esos países que puede afectar nosotros de manera directa claro claro ese es el principal riesgo que tiene el mundo ahora mismo las tensiones geopolíticas entre ellos entre ellos pero nos afecta a nosotros imagínate de que manera nos afecta a nosotros para que la gente sepa imagínate por un segundo que el coreano lance un misil para Estados Unidos y tenga éxito no relajes a donde nosotros portamos bienes Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos te va a importar bienes cuando tiene un problema de esa naturaleza para ponerte un caso hipotético y si Estados Unidos tiene también situaciones económicas difíciles eso afecta a la economía que depende mucho de Estados Unidos como la nuestra por el lado de las exportaciones el turismo la inversión extranjera la remesa porque entonces cuando los dominicanos que están allá caen en desempleo no van a poder enviar remesas así es y si no envían afectan al país la gente entra en una desesperación pero tampoco nadie sale a turistear en el mundo cuando su país tiene problemas entonces hay vínculo de una manera u otra hay vínculo que lesionan y que Estados Unidos influye en la economía del mundo como quiera claro claro que sí porque recuerdo yo y tú tienes que tener mucha más profundidad en el sentido económico sobre el 11 de septiembre cuando tumbaron las torres la economía del mundo cambió ¿por qué cambió Dari? bueno en primer lugar porque cambió la economía del mundo cambió claro en primer lugar tú sabes que los los islámicos que participaron en eso crearon terror en el mundo porque es una de las características del terrorismo es provocar incertidumbre masiva para que la gente tenga temor se derrumba la bolsa de valores como en efecto ocurrió claro los controles a partir de ahí a partir como dice un amigo de queso barbudo comenzaron a hacer problemas en el mundo los gringos tuvieron que tomar controles y no los gringos sino todo el mundo a nadie los revisaban en los aeropuertos y ahora lo que falta es desnudar ¿entiendes? eso es así entonces ese es un cambio concreto que podemos exhibir de esos cambios pero además están las restricciones comerciales que vinieron a partir de entonces la parte migratoria se tomaron muchos controles aumentaron la vigilancia internacional es igual es igual que por ejemplo aquí la delincuencia a veces yo paso por lugares y veo una farmacia sellada de hierro un colmado sellado de hierro por eso es una cárcel las viviendas en términos visual los arquitectos no le gustan diseñar viviendas con hierro pero tú ves a toda la vivienda aquí sellada con hierro entonces eso te dice a ti que la gente tiene temor y tiene que protegerse mientras la delincuencia avanza en ese sentido para mal pero los ferreteros pueden vender más hierro claro que si entiende entonces para ponerte un ejemplo como cambian las cosas por un hecho un hecho que puede aterrorizar a la sociedad dale hay un término que tú te usas aquí que quiero que lo analicemos que lo analicemos que tú lo plantee el efecto Trump en la economía a que tú te refieres bueno Donald Trump desde que llegó al mundo ha cambiado muchas cosas lo eligieron los norteamericanos eso hay que respetarlo y él entiende que hay medidas que hay que tomar en el cual Estados Unidos no puede seguir actuando de espalda a la realidad que él entiende él entiende que hay muchas empresas norteamericanas que salieron de Estados Unidos y esa salida de capital afecta a la economía norteamericana desde el punto de vista de que generan empleo y en vez de darle empleo a los norteamericanos le está dando empleo a otras naciones entonces él ha tomado medidas para regresar esas empresas pero también ha provocado que muchos capitales norteamericanos regresen capitales financieros por ejemplo aumentando las tasas de interés en el mercado norteamericano y esos capitales a donde se van se regresan en Estados Unidos ese efecto que genera eso provoca por ejemplo supongamos que aquí hay 200 millones o 200 mil millones de dólares de origen norteamericano y fruto de esa medida se dan 75 para no decir todo eso crea un problema que se van a cambiar aquí entonces es un efecto inmediato derivado de esa medida y igual si le pones restricciones por ejemplo al comercio mexicano ¿verdad? y dice mira vamos a ponerle a colocarle aranceles al comercio de México ¿qué va a ocurrir? que eso va a hacer que México sea menos competitivo y si es menos competitivo México va a generar menos ingresos entonces te crea un problema pero en este caso Dari sabemos que hay países como Estados Unidos y otros países que protegen mucho al productor utilizan mucho el proteccionismo y tú acabas de decir que tantas restricciones hacen que el otro país reciba menos beneficio lo que tiene que ver con el mercado internacional ahora todas estas medidas por ejemplo que nosotros somos víctimas por ejemplo en el caso de Estados Unidos que tenemos con la carne de cerdo que no entra en Estados Unidos todavía ahí vemos que Haití a cada rato nos veda nosotros que tenemos restricciones para vender nuestro producto en Haití todas estas restricciones de manera directa no afecta los acuerdos comerciales el mercado internacional porque como tocaba decir restringe la entrada de dinero a esos mercados a los países claro que sí claro empobrece más claro acelera la pobreza porque porque te está limitando el ingreso de divisas el país necesita divisas para importar los bienes que no puede producir y el petróleo es uno de ellos que lo hemos mencionado varias veces pero además cuando eso ocurre muchas empresas no pueden operar a plena capacidad o tienen que cerrar cuando una empresa cierra o reduce su accionar ¿qué va a ocurrir con el empleo? se pierde claro que sí entonces la economía está afectando y está afectando el bienestar de la gente entonces esos elementos son derivados de de todas esas restricciones que se pueden imponer desde fuera hermano vimos hace un tiempecito que tú mencionaste ahorita que Estados Unidos subió la tasa de interés la reserva federal de 1.75 a 2% esto significa desde el punto de vista económico que tú quiero que lo expliques que la inflación de Estados Unidos subirá ha subido incluso vimos en unos datos que la deuda de Estados Unidos también es grande es una de las más grandes del mundo ahora todo esto afecta como siempre decimos a todos nuestros países latinoamericanos porque como tú dices ahorita si la cosa se complica en Estados Unidos se complica aquí ahora esa medida de elevar la tasa de interés ¿fue correcta en Estados Unidos? mira es que eso depende como tú lo veas desde el punto de vista de la autoridad norteamericana es correcta por lo que yo te dije de que pueden regresar capitales pero acuérdate que uno vaya y la gente está al grito voy a eso o sea esos capitales regresan y si regresan es porque salen de un lugar entonces de donde salió genera un problema cambiario pero también y ahí sí entro a la inquietud que tú tienes puede provocar problema interno porque hace de la economía norteamericana un espacio especulativo entonces si todo el mundo regresa a capitales por el efecto tasa de interés entonces estamos ante una situación en el cual la gente está invirtiendo desde la óptica especulativa entonces una economía que se maneje con una situación especulativa es una economía que tiene grandes problemas en el futuro inmediato y eso es lo que hay que evitar y eso es a lo que se expone en este momento esa medida claro las autoridades que toman esta medida lo ven desde el punto de vista del regreso del capital más empleo a nivel internacional perdón local en Estados Unidos pero eso es relativo y el mundo no se puede mirar así saben por qué porque hoy en día por ejemplo Detroit es uno de los estados norteamericanos que es donde está la fábrica automotriz más grande pero en el pasado todo ese vehículo todo lo que es producir un vehículo y su ensamblaje se hacía netamente norteamericano pero ya hoy en día los neumáticos se fabrican en una parte del mundo los espejos en otra la pintura viene de otro país y así y al final entonces crean un bien llamado vehículo que le pone un sello que dice Made in USA entonces ese Made in USA es resultado de una cadena internacional y yo te pregunto a ti y a los amigos televidentes ¿tú crees que esas automotrices van a cortar esa cadena que tienen en los países del mundo esa cadena global para regresarse en total a Estados Unidos? no lo van a hacer ¿por qué no lo van a hacer? porque ya tienen inversiones en esas naciones a los cuales ellos no van a renunciar porque les reduce sustancialmente el costo yo siempre pongo el ejemplo de de utilería deportiva en Estados Unidos y los zapatos que se fabrican aquí en zona franca en la República Dominicana que fabrican todo el zapato y nada más lo van a ensamblar en Estados Unidos y lo hacen ¿por qué? por un asunto de costo entonces cuando entran en Estados Unidos el zapato dice Made in USA pero es ensamblado allá exactamente nada más lo ensamblan allá porque allá sale más costoso sale más costoso por un asunto laboral un empleado le sale más costoso a ello en términos de salario y en términos de seguridad social le sale más más caro que tenerlo aquí en la República Dominicana señor increíble pero además la tasa impositiva allá sería más costosa que pagarlo aquí porque aquí tienen ciertas extensiones fiscales o tributarias que en Estados Unidos no la tienen entonces por esa razón se diseminan o se pueden diseminar en cualquier parte del mundo y al final crean una cadena para hacer un ensamblaje en Estados Unidos entonces yo me pregunto hasta dónde se puede pensar que esa empresa y esa naturaleza podrían renunciar a eso no van a volver a Estados Unidos para regresar no van a volver o sea ya el mundo cambió el mundo cambió y si tú no entiendes los cambios del mundo te va a quedar atrás va a entrar al debate de los temas principales al túnel del debate de los temas principales tú va a entrar con las luces apagadas y los ojos cerrados pero en este caso pero en este caso entonces esa política económica está errónea está equivocada bueno si lo vemos como yo te lo voy a explicar pero la autoridad que está tomando esa decisión no lo están mirando desde ese punto de vista hermano esa tasa de de interés que se le va a poner a Estados Unidos ahora 2% va a afectar a nuestro país lo que tiene que ver con la deuda más que la deuda con el mercado cambiario con el mercado cambiario y si el mercado cambiario entra en una situación de derogación la deuda no va a aumentar más entonces ¿porque hay intereses que se pagan Dari? esos intereses no aumentan automáticamente óyeme bien mira como es la mecánica vamos a suponer que nuestro país deba 100 millones de dólares ¿verdad? para ponerte una cifra cómoda y la tasa de cambio eso lo pago yo si son 100 millones al 40 por 1 hasta Chichil lo paga hasta Chichil paga al 40 por 1 oye si hay salida de capital y la tasa de cambio se coloca al 60 por 1 entonces en términos del monto de la deuda en dólares no varía pero cuando hay que buscar más peso para los dólares entonces le sale más costoso al país y crea problemas a nivel de la finanza pública eso es pero y la cuestión de los bonos porque aquí incluso salió una información los otros días que decía que aquí se pagó la deuda externa ¿es cierto que se pagó la deuda externa? hubo un cambio de perfil vamos a hablar de ese tema pero vamos a la pausa ahora porque la gente se confundió pensando cuando salió el titular el gobierno paga deuda externa yo no me confundí bueno y ahora volvemos en breve que el economista Dari va a explicar eso volvemos ya bueno y ahora seguimos conversando con el amigo y hermano economista Dari Javier como te comenté antes de irnos a la pausa salió en toda portada de que el gobierno había pagado la deuda externa yo me puse feliz mucha gente se puso feliz pero después analizando el tema vimos que no explícanos eso porque mucha gente se confundió y mucha gente piensa todavía que se pagó la deuda externa que ya no se le debe al FMI no no fue al FMI a quien era a Petrocaribe dilo que se pagó la deuda externa mira lo que pasa es que debió manejarse mejor debió ponerse como titular se cambia perfil de la deuda con Petrocaribe o sea que no se ha pagado nada no porque lo que se hizo fue emitir un bono en los mercados financieros internacionales para pagarle a Venezuela entonces la deuda es lo que pasó de mano en términos técnicos en economía eso se llama el cambio de perfil de la deuda cambio de perfil de la deuda entonces se cambió el perfil de la deuda una deuda tú me prestaste ese millón a mí yo le pago a chichi exacto y ya yo pago a chichi pero me debe a mí entiende pero la pregunta es por qué vendérselo hacia la gente bueno eso depende depende de cómo las autoridades o el gobierno maneje eso no se sabe al día de hoy si Venezuela presionó que no debía de presionar porque era una deuda de cooperación Petrocaribe es una deuda de cooperación donde te cobraban un 1% de interés entonces tú pasa eso le paga a Venezuela que era una deuda de 25 años entonces tú lo cambias el perfil lo lleva a los mercados de bonos emite un bono consigue el dinero le paga a Venezuela pero la tasa de interés que va a pagar es más alta aunque a menos tiempo te va a ahorrar o se ahorró el país una suma con el cual pudo manejarlo tiene menos tiempo pero va a pagar a tasa de interés más alta y va a tener la misma deuda bueno pero mira en el caso yo estaba viendo unos datos y cayendo en Venezuela tuve unos datos de los 10 países de mayor inflación o sea de mayor pobreza el ranking de los 10 de pobreza que 8 son de son países africanos pero 2 son latinoamericanos que está Venezuela y Argentina vimos que Argentina tiene una inflación de 1.133% no no ya eso cambió ya eso cambió con los deudas con los cheles de la deuda con los chelitos de la deuda que le pagamos mira primero en la deuda le ha aumentado más de 254 millones por un lado el tipo de cambio que estaba a 10 por 1 lo dejó Cristina hoy está a 29.30 al día de hoy pero además la inflación que era manejable cuando estaba la presidenta Cristina Fernández en 8% hoy está en 17% y 18% y además se ha producido eso es el resultado de que en Argentina se ha producido lo que ellos le llaman el tarifazo el tarifazo es que todas las tarifas o lo que decimos aquí todas las facturas te aumentan transporte teléfono agua electricidad pero aquí lo aumentan calladito entonces todo eso en paquete lo han aumentado porque el gobierno le daba subsidio para para manejar amortiguar eso amortiguar como hace el gobierno aquí con la energía eléctrica entonces amortiguar y el gobierno de Mauricio Macri lo que ha hecho es cortarlo y decir no no el gobierno no va a seguir dando eso y entonces como respuesta ha aumentado eso y los los argentinos que son muy muy especialistas en hacer calificativos le pusieron a eso el tarifazo el tarifazo igual que por ejemplo aquella deuda aquellos problemas financieros que se transmite con facilidad de un área a otra ellos le llaman la bicicleta financiera con los términos de ellos hermano Venezuela ¿hacia dónde va económicamente? hay que ponerle atención el hemisferio tiene que ponerle atención a Venezuela pero ellos ¿hacia dónde va Venezuela? ellos están obligados a hacer una reorientación hay una orientación dentro del esquema de ellos ellos entienden que han tomado las medidas de lugar yo estoy convencido que el gobierno no no quisiera tomar medidas o no quisiera que las cosas les salgan mal pero hay que reorientarlo hay que reorientarlo hay una intención importante que tiene el gobierno de aplicar políticas sociales políticas asistencialistas pero hay cosas que hay que cambiarlo y lo ha afectado obviamente como hablamos ahorita la caída de los precios de los combustibles los últimos precios los últimos meses de los precios del petróleo le están dando un cierto oxígeno al gobierno y ellos pues desde ese punto de vista digamos están más tranquilos a un venezolano tú le preguntas cuál es el problema de Venezuela y te dicen un solo problema si tú sabes cuál es el problema económico no el presidente Maduro tú le preguntas a cualquier venezolano cuál es el problema que tiene Venezuela te dice el presidente si pero por ejemplo Maduro se va mañana y el problema sigue igual o sea no es el problema el presidente sino la situación económica el presidente según los venezolanos ha creado toda esta situación que hay en Venezuela que han tenido que salir huyendo de Venezuela los mismos venezolanos es lamentable el plan económico los venezolanos primero son gente muy educada claro que sí primero segundo yo estoy convencido que ellos no salieron por amor al arte no claro que no y tercero tenemos que ser hospitalarios con ellos es una inmigración educada y laboriosa y laboriosa y lo que necesitan es un espacio de permanencia a donde ellos puedan cambiar su vida y para mí el hecho de que hayan escogido a República Dominicana de venir aquí significa el afecto que ellos le tienen a los dominicanos y la tranquilidad que le da la República Dominicana fíjate que los venezolanos van a tres países básicamente importantes Colombia que le queda un paso República Dominicana y Perú ahí es que están la mayoría concentrado y si hubieran aquí bienvenido o sea porque ¿dónde se refugió Juan Pablo Duarte? Venezuela en Venezuela y los lazos de hermandad de Venezuela y República Dominicana son históricos uno lamenta que ellos estén pasando por una situación difícil yo siempre he dicho que el problema de Venezuela quienes tienen que resolverlo es los venezolanos uno de aquí lo mira y entiende que hay cosas que deben de cambiar pero en sentido general yo estoy convencido que el gobierno está obligado a cambiar y el presidente Maduro lo admitió en su última toma de posesión hermano ¿cómo va la economía en República Dominicana desde tu punto de vista? ¿en qué sentido? en todos los sentidos estamos bien vamos bien mira Jay yo pienso que para la República Dominicana para poder mantener los niveles de estabilidad en lo económico y político hay que imponer algo y ese algo se llama el respeto a la institucionalidad y yo pienso que como se están manejando algunas cosas en todos los gestamentos de la sociedad se está perdiendo un poco de la institucionalidad y esa pérdida de institucionalidad está muy vinculada a dos elementos fundamentales que son dos problemas sociales que es la parte de la corrupción y segundo que es la parte de la delincuencia terrible la delincuencia esos dos elementos son derivados de la falta de institucionalidad pero yo soy de los que ve que yo me reía muchísimo cuando algunos funcionarios de gobierno decían que la delincuencia era cuestión de percepción hasta que no le pican los pies pero yo lo entiendo primero pero mira los casos recientes que hemos tenido de asalto a los bancos esas cuestiones eso es preocupante eso es preocupante cuando en un país ya se pasa de la palabra a los hechos es decir de la amenaza de atracar a un banco a atracarlo fíjate que la parte más sensible en un país en términos delictivos es la parte de los bancos los bancos son una especie de santuario intocable y cuando tú dices mira le robaron un celular a alguien tú dices diablo pero aquí el robo está a toda su edad del día pero cuando atracan roban en un banco ya la gente dice esta gente no está jugando espérate porque porque los atracos en los bancos traen muerte ningún atraco ningún asalto a un banco se da sin que haya muerte o por lo menos aterrorizan al personal pero peor hermano y en el caso de que haya algo ileso es porque aterrorizaron a todo el mundo pero la primer elemento que puede producirse es una muerte pero hermano pero hemos visto casos aquí de asalto a banco en plazas o sea en plazas que da el flujo de gente ahora mira Jay yo cuando veo ¿hacia dónde vamos? esos casos porque la delincuencia es éxito o muerte ¿me entiendes? entonces cuando yo veo que unos tipos que no tienen ni adiestramiento militar en la mayoría de los casos entran en un asalto a un banco yo digo estos tipos son locos estamos perdiendo si no 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 pero óyeme el sentido común te dice a ti si tú entras a un banco tú estás dispuesto a que te maten o a tú matar y cuando una gente llega a eso o que me maten o te mato ya se perdió todo se le fue de la mano el tema de delincuencia al gobierno ¿qué tú crees? se le fue de la mano te pregunto yo creo que sí ¿qué tú crees? tiene que preocuparse más ¿se le fue de la mano Dari? tiene que preocuparse más yo digo que se le fue de la mano se le fue de la mano al gobierno la mano de delincuencia ¿tú quieres mi opinión? sí, claro yo estoy de acuerdo contigo ya volvemos en breve señores vamos a una pausa seguimos conversando con el amigo economista y abogado Dari Javier hermano vamos a entrar en política de aquí porque este chino se puede quedar porque yo me gozo esta parte hermano ¿estás tú de acuerdo con la decisión de la Junta Central Electoral de prohibir las actividades proselitistas? mira a la Junta Central Electoral que es un árbitro se le acaba de demostrar que cometió un error y error de humano primero aparece por ejemplo una situación de que un partido y un dirigente de ese partido someten ante la Junta Central Electoral un recurso de suspensión de la campaña adelantada y la respuesta de la Junta fue de que ellos no tienen capacidad para regular eso y le explica que solamente cuando se abra el proceso electoral al 90 de antes ellos pueden accionar pero mientras no sin embargo luego la propia Junta por su iniciativa entonces toman otra resolución de diciendo que prohibía hasta con amenaza de encarcelamiento las actividades proselitistas de carabaneo y cosas y tú dices ven acá pero el árbitro lo primero que tiene que dar señales es de ser creíble de coherencia de coherencia entonces el árbitro no te puede decir una cosa hoy y otra mañana no entonces yo pienso que de ese punto de vista ellos debieron de cuidar la forma ellos pueden rectificar sencillamente pueden decir miren nuestro ámbito de aplicación se circuncribe a la apertura de la campaña que se yo pedir disculpas eso no fue político para coartar a Lionel Fernández la gente dice eso si yo te lo digo si yo te lo digo bien emití una opinión pero ya la gente está convencida pero que la gente que lo está diciendo que lo que te está diciendo la gente está convencida te pregunto es cierto que tú crees eso es lo que la gente dice la mayoría y yo creo que si yo creo que si va a ser Lionel Fernández del candidato del PND para el 2020 mira tú sabes que yo me he dado cuenta de algo que hay un condicionante en la población electoral y en el ambiente de los PLDistas de que mira primera vez que lo voy a decir que si Lionel Fernández no es candidato la gente no va a salir a votar la gente quiere a Lionel Fernández oye te estoy diciendo y eso debía de tomarse en consideración cada cual tiene derecho a aspirar claro tú quisieras ser presidente de la república candidato candidato pero una cosa es que tú quieras y otra cosa es que decidas quienes van a votar mira López Obrador en México tres veces aspirando y en la última la gente se desbordó claro que si entiendes porque los líderes tienen alta y baja y yo me he podido percibir eso he podido percibir eso de que hay un condicionante de que si Lionel no es candidato del PLD mucha gente no va a votar y yo te digo eso y cada vez lo refuerzo más porque cuando yo veo voces que salen argumentando cosas y lo atacan y yo digo parece que es verdad que se han dado cuenta claro que sí claro que sí salió una encuesta reciente en que supuestamente la encuesta que Lionel Fernández solamente le lleva un punto a Luis Abinader en la encuesta que tú crees un solo puntito satán ahí debían decirle otro chiste a uno o sea que eso fue un chiste no porque es que tú no puedes o sea la voluntad tuya tú no la puedes sustituir por la realidad ¿entiendes? y yo me pregunté ¿por qué no hicieron una encuesta midiendo a Luis Abinader con Hipólito Mejía? ¿por qué debieron sacar esa? entonces no eso no es cierto no no las 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 encuestas que se difunden si se quieren hacer serias no deben llegar a los extremos así es yo creo que yo creo que tienes razón ¿eh? yo creo que tú tienes razón hay que ser consciente no, no o sea si tú tienes y es mejor antes que el autoengaño antes que el autoengaño es mejor es mejor Jay de que tú digas mira yo tengo 10 y voy a trabajar para subir de esos 10 el presidente Daniel está calladito todavía ¿tú crees que él se decide a última hora ser candidato? sería un error si lo intenta optar por la reelección de nuevo sería un error ¿se sepultaría ahí? mira es que primero no hay espacio para modificar la constitución ellos lo hacen en 10 días en todos los momentos no te lucen Jay en todos los momentos no te lucen llegan las álganas ¿eh? llenas los cerones bueno es cerones que llegan yo creo que las álganas los burros llegan llenas yo creo que él tiene la inteligencia política para saber que los momentos cambian así es y los momentos cambiaron son muy diferentes así es pues permiso que mi compañero siente como que los vientos empiezan a soplar como que los vientos empiezan a soplar vuelve el rey de la selva vuelve el león eso es lo que dicen la gente y cuando dice un amigo mío vecino cuando usted oye que los vecinos están cuchuchando algo crea lo que es verdad porque los vecinos no se equivocan no se quiere los vecinos no se equivocan cuando usted oye que los vecinos dice mira vecino tenga cuenta porque fulanía tenía esto y esto pon la atención el cuchucheo el cuchucheo y ese es el cuchucheo ese es el cuchucheo que suena déjame convertirme yo en entrevistadora viene quién tú crees que tiene mayor preferencia ahora mismo en el ambiente electoral electoral pero lo que tú ves lo que tú ves bueno para mí y yo voy siempre con el cuchucheo para mí ese que va ¿quién? Leónel Fernández Leónel Fernández es el duro o sea él va a ser candidato y según yo escucho él va a ser presidente bueno ahí está porque la voz del pueblo la voz del pueblo si se tiran el peletira se tiran y que se ponen a inventar se ponen guayar Chichi dice que te vieron con los bingos en la marcha del orgullo que hay no que pasa no no que pasa no hemos llegado hasta ahí todavía no hemos llegado hasta ahí yo quiero decir algo rapidito hay gente hay gente que son controversiales hay gente que tú le buscas la forma le buscas la forma y nunca tú nunca tú puedes complacerlo yo estaba en un lubricante y había un tipo que iba a cambiar el aceite de un vehículo de él cada vez que le vendo el aceite al tipo el tipo me dice que yo lo estoy engañando cada vez que le vendo el aceite al tipo el tipo me está engañando el tipo me dice mire lo que voy a hacer contigo es que no te voy a comprar aceite jamás porque estuvo con un ladrón pero cada vez que veo que tú me está engañando yo voy a ir de ahí y no compro nada al poco tiempo el tipo parece que lo que pasa más caro es que ya vuelve el tipo otra vez para hacerte el cuento más corto digo lo voy a matar cuando el aceite que estaba haciendo le metía 110 en la bujía que estaba 80 se lo metía en 90 el culo a 45 lo metía en 50 y te digo el día oye así el tipo me dio te la cuenta que es ¿estás conforme? claro chichi ahora sí ahora sí me gustó lo maté digo claro si tú me tratas a mí siempre así yo siempre vine de aquí a donde sí ahí está Dario interesante libro ¿dónde se puede encontrar? bueno ya va a estar en diferentes librerías como yo no soy librero correcto no puedo promocionar pero ya va a estar en el mercado en la principal librería del país va a estar ahí está hermano agradecido como siempre y gracias por este obsequio que tiene que autografiar claro yo puedo hacer una preguntita 30 segundos 10 segundos dale para mí Leonel Fernández que va a ser el candidato y el presidente y para usted ¿cuál será? ya lo digo ya cariño respeto y admiración eso es recíproco hermano gracias hermano ustedes señores siguen en sintonía con el 47 nos vemos luego como esta ya va ahí ay 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 es aquí ¡Va a verlo!